En este vídeo vamos a enseñarte cómo hacer un sombrero en fútbol. La técnica del sombrero se utiliza para regatear a un adversario. Consiste en hacer pasar el balón por encima del adversario y recuperar el control justo después. En general, este regate se hace cuando un jugador recibe el balón a media altura y ve a un defensa del equipo contrario acercarse para quitarle el balón. Para conseguir hacer un sombrero con éxito, debes golpear el balón con la parte superior del pie para que pase justo por encima y lo bastante lejos de tu adversario para que no pueda interceptarlo. En el momento del impacto, estate preparado para dirigirte por detrás de tu adversario y llegar el primero hasta el balón. Si golpeas el balón demasiado alto, el adversario tendrá el tiempo necesario de darse cuenta de tus intenciones y no podrás regatearle. Para entrenarte, haz botar el balón delante de ti y golpéalo con una trayectoria acampanada de 2 metros de altura en la dirección en la que quieras ir. Cuando te salga bien, repítelo varias veces. Ya has aprendido a hacer un sombrero en fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!